De Ima y Papu Ernesto estaba junto, le dice a De Ima, dale el cuchillo mío a él y me dio el cuchillo de él, cuando estaba César Pegote allá que teníamos problemas, él y yo y me preguntaron en la celda a quiénes ellos tenían problemas ahí yo le dije que con César yo iba a pelear y César le digo, no yo no tengo problemas a mí me gusta tener mis enemigos cerca para matarlos cuando esté más fácil yo digo, oh pero tú y yo estamos iguales, a mí también me gusta, abre, abre y a ver y entré y nos pagamos la puñalada ahí y todos los tiros mirando bueno, vamos a ver, y yo recuerdo cuando me tiró la puñalada yo le boto y le agarro la mano y le paso el brazo, lo suelto y digo, dime, va a seguir, es lo cuarto que quiero que lo dé a él a mí me gustaba chocar con los tígeres, con los que tenían rango porque con los pariguayos no se buscaba fama, con los pariguayos tú no podías tú no podías llegar a ningún sitio, se no cogías rango cuando tú chocabas con un tíger, tíger, tígeres, era que comenzaba a sonar ahí nos cuadramos, tan, 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 chocamos los mochis cuando los paso de lado al lado, dice, no, porque eso fue porque el cuchillo tuyo está más molado que el mío digo, sí, sigue ahí, yo lo tuve a decir si tú, porque yo he sabido que tú eres traicionero si tú me das por la espalda, trata de darme que no me pares jamás, que me muera, porque si me dejas con vida te vas a arrepentir haber nacido Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV invitándote a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que me ayudes con el crecimiento del canal también te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Facebook Luis Peralta TV en el día de hoy me encuentro en Boca Chica vine a entrevistar a este señor que sé que nos va a dar un testimonio súper interesante de eso que a ustedes tanto les gustan pero antes de empezar la entrevista yo quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a Isaías el Pastor que fue el que nos hizo la conexión aquí con el señor José Gómez un saludo para Isaías te invito a que lo sigas en su cuenta de YouTube de Pastor BC creo que es así el canal le vamos a dejar el link de su canal para que usted vaya y lo apoye también allí en su canal bienvenido hermano amén ¿qué tal todo? estamos bien, gracias a Dios por la misericordia de Dios José Gómez ¿cierto? José Gómez, sí ¿de dónde viene usted? yo soy nacido y criado en un barrio muy malo de la capital se llama Gualey calle 31 ok, Gualey Llano sí, de Gualey Gualey Llano usted tenía un apodo un apodo en el Bajo Mundo ¿cómo le decían? me decían Manén el Boricua 31 31 porque en esa calle fue que yo nací y me crié y había otro Boricua también en el tigeraje le decíamos el Boricua 14 y para diferenciarnos a cada tigre ok pues nos poníamos el número de la calle de donde vivíamos ¿por qué el Boricua? vos tú sabes que los tigres siempre se hacen fantasía y siempre se busca un título para vender en el tigeraje y yo siempre escuchaba de la isla de Puerto Rico del Encanto y yo quería ir y pues yo me derrizaba el pelo y me ponía mucha gelatina y crema negra y todo eso y me bajaba el pelo por ahí por los ojos y tenía un Kelly permanente y tenía un búltico para arriba y para abajo y por eso me puse yo mismo Manén el Boricua no fue de que que aunque yo viajé a Puerto Rico ni nada de eso para entrar ya en lleno en la materia en la entrevista su crianza ¿cómo fue? mi crianza tú sabes que mi papá era alcohólico y mi mamá era una mujer muy muy humilde de campo y mi papá comenzó yo me amaba estos dodeos y mi papá me quitó esos dodeos a la edad de 11 años algo por ahí con un cigarrillo crema de los que no tenían filtro y él siempre estaba bebiendo y comenzó a mandar a comprar romo conmigo y a darme romo y yo comencé a beber desde chiquito con él y él me maltrataba a veces yo comencé a ver que trataban a los hermanos míos mejor que a mí yo sentí un rechazo mis hermanos más viejos me decían que porque yo amaba a mi papá que mi papá me tenía odio y mi papá me maltrataba mucho entonces yo crecí con ese trauma pensando en que mi papá quería más a mis hermanos inclusive en las escuelas mis hermanos estudiaban en colegios privados mientras que yo comencé a estudiar en una escuelita donde el banco mío era una latica de pintura o de salsa de tomate y los pantalones que me hacían era que le mochaban las piernas a unos pantalones de mi papá y me hacían un pantalocito corto de ese y con ese era que yo iba a la escuela yo fui creciendo con ese trauma mirando que a mis hermanos le daban preferencia más que a mí ¿y por qué usted entiende que había como esa diferencia? porque a ellos siempre lo mejor era para ellos cuando iban a comprar los útiles escolares a mí me compraban un cuaderno petete y lo partían por mitad me daban una mitad y cuando se acababa esa mitad me daban otra mitad y a ellos yo veía que eran macotas enteras libros yo entiendo ahora que eso no era nada pero en lo sentimental y en la poca experiencia que tienen los niños van siempre mirando esas cosas pequeñas pero que se van engrandeciendo y llevan a las personas a tramautizarse exacto ¿cómo se va dando el paso usted que se va entrando a la calle? bueno yo recuerdo que a la edad de 11 años yo comencé a juntarme con unos amiguitos delincuentes ahí en Mono Mojado en Villa Consuelo donde había un sinnúmero de cabarese donde en ese tiempo no se tenía como en estima la vida yo veía como mataban la gente y ahí mismo en Gualey también yo veía gente que amanecía muerta en los contene en ese tiempo había una policía que se llamaba Locaco Negro en el tiempo de Balaguer no sé en ese tiempo yo creo que tú no estabas nacido ¿qué edad tienes tú? no el 26 yo te estoy hablando tu papá sí estaba pero tú no estabas nacido en el tiempo que te estoy hablando pues yo comienzo a ligarme con uno ya está muerto ese amigo mío que me enseñó a robar me enseñó a hacer cosas indebidas me enseñó a usar droga yo me convertí en un drogadito por 18 años por día de ese amigo mío se llamaba Tito Macota ya está muerto y me ubicaba los robos porque él no usaba y después quería que uno partiera el robo por la mitad con ellos y me llevó así yo recuerdo que el primer día que yo amanecí fuera de mi casa me dijo pero con un palo de cobre en la puerta me dijo ¿dónde se amaneció usted caballero? ah mamá yo amanecí en un velorio con un amigo mío que se le murió la mamá de él y ahí me di un par de palos pero más o menos me creyeron y siempre fui hablándole mentiras y era saliendo medio de la mano cuando vine a Bellataba preso en la cárcel de menores de la cárcel alberga y conocí a Piti Mencina conocí a Dejima conocí a Titi el que Piti Mencina te mienta en el testimonio a Titi Titi el diamante ese muchacho era un demonio ese era guapo como el diablo y era un demonio y todos esos delincuentes comenzaron a enseñarme ahí conocí yo a uno como de 7 años le decían el pingüino que ese lo metían por una ventana y vaciaba una casa eran ladrones y me enseñaron a robar carros me enseñaron a cartería y yo mismo yo me convertí en un delincuente con ellos y por ahí ok cuando usted llega a la casa albergue ahí ¿qué tiempo dura? ahí en la casa albergue yo diría como algunos 6 meses porque a los 6 meses Piti Mencina Titi Piti Dejima quemamos esa cárcel de menores ahí la prendimos en Candela porque ahí había una celda que nos metían en decatigo que le decían la burra y ahí no echaban agua no daban golpes y era al aire libre sol sereno y así desnudo y en el piso no dormía entonces quiere decir que en vez de usted tener ya un cambio positivo en la casa albergue eso lo que lo fue fue influyendo más a la vida del mal si porque oye que sucede que cuando una gente lo trata o más o menos nosotros que veníamos traumatizados de la misma casa cuando maltrataban a un y cosas entonces ya uno ve a las autoridades donde uno está como enemigo porque no los policías que estaban ahí yo recuerdo que yo me iba a fugar un día me quedé en una columna de una aula y el policía cuando fue a pasar revista me encontró ahí me entró a batazo y me metían en la celda de castigo siendo un menor siendo menor yo tenía 11 o 12 años cuando eso ya iba a tener 12 años ok entonces cuando ya sale de la casa albergue bueno ya ya yo salgo experimentado ya yo sé como abrir una puerta con pinza ya yo sé como romper un carro sin quitar sin activar la alarma sin romper el vidrio y ahí yo se abrió una puerta ellos me enseñaron a hacer todo y andábamos un grupito asaltando de cuatro después fui sometido a la cárcel de la preventiva como a los yo era tuve mi tamaño que soy grande verdad me sometieron por asociación de malhechores con 13 jóvenes más de adolescentes menores jóvenes 18 habían más viejos que yo y a mí por el tamaño me sometieron con ellos como mayor de edad y me mandan para la preventiva y desde la preventiva mi mamá buscó mi este nacimiento y la llevó al juez y de ahí me declinaron otra vez para la cárcel de nuevo ¿ahí qué tiempo hizo? ahí lo que hice como 7 8 meses a los 7 8 meses me entregaban mi mamá pero ya yo tenía un tamaño de hombre y no creían en la cárcel verde que yo era menor no me querían aceptar y mi mamá fue y le enseñó la ante nacimiento entonces como ya yo era grande y sabía que me esperaba si yo me desalboroteaba en la cárcel verde yo lo cogí suave y esperé mi tiempo y a los 8 meses me entregan en la mano de mi mamá ok entonces ahí ¿cómo se sigue desarrollando su vida? bueno ahí ya ya tú sabes que uno tiene una mente ya que amplia ya no la tiene de niño sino de ya va conociendo mala maldad exactamente estoy lleno de maldad estoy lleno de quiero estar vacilando en la discoteca en ese tiempo había un programa de salsa de las Z101 yo creo que era que llamaba la fórmula el DJ y tenía matinee de salsa eso era un un toque de que de la calle bebiendo cerveza yo estaba bebiendo siempre y fumando marihuana había unos centros cerveceros ahí en la calle 31 con 16 se llamaba la barra la amistad y uno siempre quería estar ahí yo fui bailarín de salsa yo gané muchos concursos también la cárcel también bailaba muchísimo de salsa y así fue nuestra vida entonces cuando que ya su vida va tornando ya quizá un un giro más más de peligro bueno cuando ya entro a mayor edad ya comienzo a tener prostituta en la calle en ese tiempo las prostitutas mantenían a los a los tigres por tener protección y comienzo a sonar ya en otra escala comienza mi nombre a sonar por robo atraco alma de fuego y cosas así en ese tiempo había un teniente se llamaba el teniente Colombo que andaba en un 7 y medio muchos tigres lo conocen y lo conocieron porque está muerto también había un capitán que se llamaba Chichibolón en Villacosuelo que lo mataban en la galería de su casa unos tigres amigos de Pinti Mencini mío que le decían Chiri Thompson y Luis Ramón un sin número de tigres de ese tiempo que están muertos todos pero que eran Juan de Dios el criminal que esos eran tigres que tenían eran poseídos por el diablo tenían tenían un demonio tan fuerte y y nada ahí comencé a desarrollarme en el tigreaje y ese hombre ese teniente me buscaba había otro teniente otro teniente capitán que estaba depuesto en Villafrancica yo tenía un compañero ahí sin un robo en la cedería California de muchas cajas de pantalones un robo millonario y a él lo agarran y yo me fui corriendo para San Juan de la Maguana duró un tiempo allá corriendo yo no yo no conocía a nadie allá en San Juan de la Maguana pero habían unos cabarets y yo me puse a beber ahí se enamoró de mí una prostituta y ella me mantenía y todo eso y ella tenía a su marido también allá y después el marido quería pelear conmigo y ahí peleamos y yo le quité el colín y le entré le di par de planazo y ya ahí comencé a tener un nombre y comenzaban a decir el carajito de la capital yo tenía como 18 16 17 años cuando eso ese carajito es un demonio y todas las prostitutas querían estar conmigo y me mantenían me daban todo lo que yo necesitaba yo tenía como tú puedes ver tenía tres arete aquí tenía tres arete aquí tenía una argolla aquí y así estaba desfigurado ok ¿se dieron más acontecimientos allá en San Juan? oh pero claro yo tuve que salir huyendo de allá porque me calenté yo me junté con un grupo de carteristas allá que le decían la manada donde nosotros entramos al mercado de allá de San Juan y le hacíamos hay un asunto que se llama mantequilla yo hacía mantequilla a veces y otro se llama la manta que hay que hacerle manta eso es para que llama la atención del que va a carteriar para que no se dé cuenta de lo que están carteriando la mantequilla que es la mantequilla cuando la gente va pasando uno lo choca cuando el carterista ya le va a sacar la cartera para distorsionar el sentir que va a tener cuando le saca la cartera cuando no lo sienta uno lo choca para que no lo sienta en el choque en el choque no va a decir ni quiere sacar la cartera si ya entendí esa mantequilla ok entonces de ayer de San Juan sale porque se calienta claro entonces aquí cuando llego aquí caigo preso me agarró Luis Tomás ahí me llevan al palacio de la policía en ese tiempo había una tortura estoy hablando en el tiempo del gobierno del doctor Joaquín Balaguer abajo de la celda de Vietnam y la celda de los choferes había dos solitarias donde uno no se veía ni la palma de la mano eso era oscuro tú no sabías cuándo era de día o cuándo era de noche y una gota de agua que caía dentro a propósito y eso sí oía era como como si fuera como si fuera un martillazo con una maceta boom boom la gota de agua era como una tortura pero también a mí me dio una golpeada varias veces me agolpearon la policía subido en una pose que le decían el pollo de carbón en ese tiempo que a uno lo dejaba antullido me ponían en pose así y lo vi aquí y por ahí me metían un palo y nos ponían encima de algo y ahí le daban con un palo de pico esos cabos de los picos ahí por ahí por ese lado entre la nalga y los muslos y dejaban a uno tuyillo de esos golpes entonces cuando eso me sometieron a mí por la sensación de malhechorio otra vez con un grupo pero yo ni conocía esos grupos o fue la policía haciéndole un daño a uno para salir de uno y para para albar el expediente exactamente para llenar requisitos uno uno de aquel barrio otro de aquel barrio otro que no nos conocíamos entonces nos juntaban y decíamos que era decían ellos que éramos una banda de asociación de malhechores pero esa banda la crearon ellos en ese momento no era que éramos que no conocíamos nadie exacto ellos lo que querían era el mal expediente para salir de eso ok entonces ¿de ahí a dónde lo mandan? ¿a la victoria? no a la preventiva otra vez ahí en la preventiva yo duró tres años en la preventiva ahí comencé a tener fama comencé a darme a conocer los tigres comenzaban a conocerme ya yo peleaba con los tigres a la puñalada y adentro y todo eso Pinti Mencina ya estaba ahí en la cárcel también estaba Feli Mateo Pimentel Malafe usted dice que se fue dando a reconocer y se sabe que en ese mundo para la gente de hacer reconocer y tener un nombre tiene que digamos pelear o implantar para poder implantar el respeto exactamente ¿cuáles acontecimientos se dieron ahí? bueno en una ocasión yo había un amigo mío que le decía Nan el Loco Nan el Loco lo agarraron como con tres libres marihuana ahí adentro y la marihuana era de otro criminal que anda en silla de ruedas que está por ahí que le decía que le dicen Guillermo Delfín alia Guillermito que él mató a uno en la victoria llamaba y lo mató y y después él y otro Miguelito el Ronco le decían están muertos no sé si Miguelito el Ronco están muertos y Nan el Loco y yo éramos amigos y compartíamos juntos y ellos dijeron que no iba a entrar Nan el Loco para allá y yo les dije que sí que iba a entrar entonces cuando él yo lo entré y lo tengo en mi celda ellos querían matármelo ahí adentro y ahí se armó el lío y comenzó comenzó todo el mundo a ver quién era yo entonces también había otros que le decían elía fuga que cuando era menor yo lo asalté estábamos jugando póker y nos ganó a mi Nan el Loco y lo asaltamos después ese hombre se dio un criminal y todo el mundo le tenía miedo dentro de la cárcel porque era un asesino elía fuga y de ahí nosotros fuimos fuimos evolucionando escalando en ese mundo en el mundo de la maldad y yo recuerdo que un día bajamos Nan el Loco y yo a la celda 3 de la preventiva ahí en el Sánchez La Fe donde ahora estaba en un sitio de transportación o hicieron un apartamento ahí ahí era que estaba la preventiva que ahora la pusieron para allá para Najayo arriba para allá de San Cristóbal esa era la preventiva que estaba aquí en el centro de la ciudad por ahí por Cristo Rey y nosotros vamos y le quitamos unos cuchillos a una gente a la celda 3 pues yo no sabía que esa gente era de un tigre que le decían Alfredo Marte y Alfredo Marte en ese tiempo era y el tamuerto también era un hombre que que actuaba usaba a la gente y mandó a un carajito que él usaba como mujer que le decían siriaco lo mandó a que me matara y un día yo voy bajando yo vivía en la segunda planta y ellos vivían en la primera planta y yo voy bajando a la hora de sol porque abrían a las 9 de la mañana hasta las 10 para que cogiéramos sol después no trancaban porque era trancar la cárcel era trancar el día entero y por la mañana abrían a las 12 para comer el almuerzo abrían también y ahí en esos intervalos de tiempo que le daban apertura a la cárcel pues ahí era que uno aprovechaba y peleaba con los demás presos y cada quien tenía tenía su rango y comenzaban a reconocer a uno pues yo voy bajando yo miro y tú sabes que en el tigre uno desarrolla algunas habilidades y se puede dar cuenta de cualquier cosa que pueda pasar alrededor pues cuando yo miro yo miro el rostro de siriaco y lo veo serio y antes me saludaba y ahora lo veo serio y él le tenía miedo a Alfredo Marte porque Alfredo Marte era el marido de él y y cuando yo veo que él baja la cabeza yo de una vez me pongo como dice en el mundo moca y cuando él me va a pasar por el lado él jala un cuchillo para matarme porque Alfredo Marte lo mandó a que me mate usándolo pues ya lo había usado a él para matar a otro dentro de la cárcel porque esos eran instrumentos barionetas que los tigres que en ese tiempo tenían nombre usaban entonces fuimos creciendo una generación nueva que los fue desplazando a ellos a esos tigres y cuando yo voy a cruzar por la escalera él jaló y cuando me jaló de ahí yo le hice así y boté el cuchillo me tiró para pasarme el corazón un cuchillo como así que tenía cuando me tiró yo le boté y le agarré la mano donde él tenía el cuchillo y yo jale el cuchillo en mi ojo para pasarlo de lado al lado y después pensé digo no yo no voy a matar este pariguayo porque este es lo que lo usaron yo lo que le voy a dar problemas a fleomarte entonces yo agarré y lo levanté a él de arriba porque él era chiquito y mira mira mi tamaño lo levanté y de la segunda planta lo tiré para abajo para un vasudero que había y cayó allá abajo y yo subí para mi celda entonces todos los tigres ahí arriba piste mencina mono de 31 que está en nueva york y mala fe dijeron es con mané en el borico el problema ese problema de todos nosotros cuando subió alfredo martin que a pedirme el cuchillo yo le entré de una vez pues yo le quité el cuchillo a siriaco ah mire ese cuchillo ah pues tú lo manda que me mate y viene a reclamar pues tú tienes agallas y ahí fue que comenzó porque era un tigre que tenía rango ahí comenzó y comencé yo a tener reconocimiento en el tigreaje y de ahí me comenzaron a tragarme a otra cárcel y de ahí comencé a tener cuando ustedes se enfrentaron ahí ¿cómo pasó todo? cuando o sea ustedes cuando él subió a buscar el cuchillo ¿ustedes se dieron? bueno yo le dije pero acá tú tú viene a buscar el cuchillo que tú mandaste a matarme tú viene a buscarlo pero es verdad que tú tienes agallas y ahí fue que se me el problema pues yo le tiré y él tenía su coro abajo el coro el coro de una vez subió y viste mencina y mal afeito de ellos los tigres de arriba porque era un bloque abajo y un bloque arriba el bloque de abajo cuando se chocaba con lo de abajo lo de arriba todo lo enfrentábamos con lo abajo pero en la otra celda estaba el difunto Santo Puya también amigo mío que vivía arriba también tú ves y de ahí se armó un motín y nos tiran bomba los policiales metieron a sacarlo a todos y comienzan a trasladarnos a diferentes lugares ok entonces cuando comienzan a trasladarlo me imagino que luego los trasladan para los pueblos y allá claro yo recuerdo cuando eso a mí me trasladaron para la vega y en diferentes cárceles estuve de ahí me trasladaron para la ya ya de ahí comienzo a andar cárcel había una cárcel ahí en San Pedro llamaba la México y ya la remodelaron la han hecho remodelación a las cárceles últimamente a todas las cárceles cuando ya la preventiva la demolieron y pusieron a la hayo pero ya yo no estoy ahí yo salgo para la calle en la calle estoy tú sabes pero comencé a hundirme en la calle conocí el vicio ya en el vicio de todo se me muere mi papá yo recuerdo que en Lumina había un centro de cervecero que le decían el triple S yo tenía ahí una en ese tiempo tenía una prostituta que vivía conmigo y se la se la buscaba para mí y ella me había dejado preso y se había metido con otro garajito ahí en Lumina y yo llegué en Cuba donde esa mujer me vio un muchacho se armó un lío grandísimo ahí en botella silla de todo por todos lados y yo me fui y ella después fue para mí y me dijo perdóname yo no sabía esto iba a salir ahora y otra vez se enredó conmigo a buscarme dinero y cosas tú sabes uno no quería trabajar en ese tiempo uno no lo que conociera esa vida de estar bonito con tenis y cosas el dinero fácil prácticamente el dinero fácil pero entonces en ese tiempo no había el vicio que hay ahora como comienzo yo a ver a probar ese vicio allá en la en la en la 19 de igual ley a esa calle le decían la famosa muy conocida habían unos centros de bebida ahí había uno que llamaba la guagua y ahí había unos tigres el primer tigre que metió aquí la heroína desde Colombia para acá le decían que él salió lo agarran en el aeropuerto que ha llegado con 32 bolsas de heroína en el estómago y ese fue el primero que comenzó a traer eso y aquí comenzamos a usar a usar esa droga de crack heroína ahí se vendía la droga en el suelo así y yo comencé a probar eso a fumar marihuana cuando usted comienza ya me imagino a usar ese tipo de vicio ya me imagino que también su accionar en la calle también claro ya era diferente ya era otro otro nivel yo asaltaba para poder mantener el vicio y hacía cosa indebida pero después yo recuerdo que una vez yo estaba usando droga en la 42 en el barrio sin camisa que el lunes el 21 estaremos predicando por allá me invitaron a predicar por allá en una campaña y y yo recuerdo que salí entré con muchísimo dinero y salí de ahí y yo sentía que los demonios me hablaban y me decían pariguayo tú arriesgando tu vida asaltando para traerle dinero a estos narcotraficantes porque esto no lo atraca a ellos solamente y te meten en un solo lío y ahí es donde yo me comienzo ya a desarrollar en ese sentido de asaltar a los puntos de droga comienzo a calentarme con la policía comienzo a calentarme con los tigres también que vendían drogas porque yo estaba atracando los puntos en diferentes lugares y cuando me caliento de mala manera después ahí en Gualey estamos viviendo en un centro cervecero y ahí hubo un problema donde resultó alguien herido mucho herido y hubo un hombre muerto ahí también entonces cuando cuando ya yo salgo a correr salgo a correr porque estoy caliente y y me meto en un vicio un vicio asqueroso ya dormía en los cantones en la calle en los puntos de droga y estaba cayendo muy bajo después yo salgo huyendo y me encuentro en un en un campo por allá por Puerto Plata y como al año al año al año se aparece una guagua de policía buscando a Mané en el Boricua y yo estaba en una discoteca que había allá vendiendo tabaquitos y cosas y yo le digo ah pero yo conozco a Mané en el Boricua y yo me dice tú lo conoces nosotros lo estamos buscando somos amigos queremos hacer un negocio con él y yo le dije yo somos amigo 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 y cuando pero yo tenía en mente el atracarlo a ellos porque ellos eran raros tenían guillos cadenas y todo eso y cuando vamos rumbo a donde vive Mané en el Boricua pero andan con Mané en el Boricua cuando yo comienzo a escuchar en una guagua y susu que era que nos llevaban comienzo a escuchar que dice un sonido R15 llamando a R12 cofe dígame déme la ubicación donde se encuentra y yo dije ay Dios mío que yo estoy con la policía yo que le andaba huyendo a la policía ahora estoy con la policía ahora yo quería tener los ojos como Superman para hacerle un hoyo al carro arriba y salir volando y para cuando era en un campo que no había luz y cuando estamos en un monte le digo aquí es que él vive en una casita una choza donde vive el alcaide pedaño de ese campo ahí me paré el Isuzu tiene un asiento y atrás no tiene no tiene puerta atrás tiene un asiento dos asientos delante y atrás los pasajeros de atrás para poder salir para adelante hay que tirar el asiento delante para adelante entonces el personaje delante sale y cuando él sale que yo voy a salir del estribo de la guagua yo me tiré por un empalizaje perdón y en la empalizaje cuando me tiro ahí se va detrás de mí el teniente que después fue que me di cuenta que era teniente y enredado conmigo y ahí yo le daba y él me daba y estábamos peleando en un cafetal el chofer cuadró el vehículo para allá y puso las luces para poder vernos y estábamos rodando de ahí adentro para que él se vio apurado conmigo y me puso un revólver ahí en la 100 y yo sentía que hacía taque 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 y no salía y no salía la bala en ningún momento pero yo pensaba que que la bala no salió porque yo tenía un resguardo tú sabes eso y tú sabes por qué la bala no salió la bala no salió y me mató en un 38 no se encaquilla en la bala lo que pasa es que ahí hubo una intervención divina tú sabes que satanás cuando sabe que un ser humano Dios tiene propósito con él comienza a desviarlo por caminos erróneos para degradarlo y llevárselo al infierno pero lo que yo no entendía que lo entiendo ahora era que del cielo salió una orden de parte de Dios para que los ángeles vinieran a deshacer toda obra del enemigo en mi contra el 38 Mr. Wesson especial utiliza 5 balas y cuando tú exprime el castillo la aguja percutora cuando corre para 3 castillos que sale la bala percutora le den el centro a la bala y la bala no se detiene una pistola así cuando tú la sobas se puede encaquillar pero un revólver el Mr. Wesson no puede 38 especial del Mr. Wesson no se tranquila no se tranca tiene que salir la bala pues entonces yo me di cuenta que Dios intervino en eso pero me doy cuenta ahora pues yo creía en ese tiempo que había sido el despojo que habían hecho conmigo en un centro de brujería que me llevaron y me pusieron un tal San Miguel en la cabeza como una hora y yo en caos digo que San Miguel iba a ser mi protector que será que me iba a cuidar que será que me iba a salvar en todos lados y me pusieron un reguardo aquí un reguardo aquí un reguardo aquí y me di en un reguardo que vi y una oración del justo juez que dice tengan ojos y no te vean tengan manos y no te agarren tengan pie y no te alcancen y a mí me vieron me agarraron y me alcanzaron y en esa situación entonces como salió ahí como se le pudo ir no no pude irme ahí fue que que me agarraron ahí fue me agarraron y me llevaron a la cárcel de Santiago me agarran en Puerto Plata y me llevaron a la cárcel de Santiago entonces yo le digo al teniente comandante pues favor no me haga un daño porque porque mi ma y mi pai no saben que yo estoy preso pues favor y no me lleve para donde usted usted le está hablando como si va claro para confundir la investigación él me dice tú me puedes hablar en italiano y el flow tú y yo me dice que tú eres capitaleño y tú vas para la capital digo cuando me llevan a la capital dice el teniente wow si yo había sabido quién era tú yo había buscado mi rango contigo me dijo porque yo había salido en el periódico buscándome por todos los delitos que yo había cometido y ahí cuando él me meten allá a la celda de Vietnam en el palacio de la policía en ese tiempo y como a la semana y pico me someten pero me daban tortura porque me preguntaban por diferentes crímenes que querían que yo le dijera que fui yo pues yo me lo estaban achacando a mí y yo le decía que no y que no y que no y tuve que confesarle un crimen para poder salir de esa tortura que estaba ok yo quiero que usted me detalle un poquito sobre eso sobre la tortura como que la hacen que tipo de castigo le dan bueno en ese tiempo a mí no sé si ahora porque que los derechos humanos han ido quitando eso antes me encueraban y me echaban agua fría y me ponían dos bolitas de corriente que ellos tenían negativo y positivo y cuando me la pegaban imagínate mojado como y también una funda que le ponían a uno con cebolla adentro adentro la funda la amarraban por ahí y uno no podía respirar y toda esa cebolla los ojos poniéndote y tú tienes que decirle sí, sí, voy a hablar para ello quítate eso también también te guindaban con una polea así te ponían que la punta de los dedos de los pies amarraban la polea que no que no podía ni apoyarte pero que que eso te descojonaba el dedo porque todo el peso tuyo estaba ahí en ese dedo y más tortura también agarraban unos guantes el mayor y comenzaba de que aborcear contigo y te daba muchísimo por la cara por todos lados para que los golpes no se vieran sí, para que no se marcaran los moretones exactamente ok, entonces ahí cómo se sigue desarrollando su vida ahí después que lo traen bueno cuando ya dejan de torturarme como a los 21 días me sacan y me llevan al departamento de fichas me fichan de lado de frente de todo lado me dice el comandante iba pasando de homicidio con el que yo le di los golpes y se parece y ya usted va a someter a algo rico ah sí ya se va para la victoria no todavía porque yo tengo que hacer un expediente que me coja 30 años ahí adentro tú no ves como yo estoy estoy hinchado por ese tipo todavía me dijo wow entonces me puso 28 homicidios y por qué él estaba hinchado yo le doy trompones cuando me agarran a los primeros estábamos peleando ok yo no sabía que era teniente yo sabía yo bote hasta mi documento para que no se dieran cuenta quién era yo yo diaste un nombre falso y todo y como quiera me descubrieron ok entonces después que ellos el teniente le puso 28 homicidios si entonces como como me echan 20 años en la cárcel cuando yo voy a la victoria yo recuerdo la primera vez que fui a la victoria fue saber yo nunca había ido a la victoria yo había caído preso a la preventiva pero yo no sabía lo que era la victoria cuando usted cuando usted llega a la victoria que ve ese mundo así bueno yo te voy a ser sincero me sorprendí porque en la torre había un letrero que decía hoy el último día de tu vida el primer día de tu vida aprovechalo en la torre que hay en el medio del patio en ese tiempo porque ahora la cárcel la dividieron cuando Alberto el homosexual controlaba pues conjuntamente con la policía pues pudieron dividir la cárcel para poder controlar mejor la policía por la policía nunca podía controlar la victoria ok cuando usted llega ya me imagino que ya lo conocen ya los tigres de ahí que había en tigres que la policía claro porque ya me oía mencionar yo tenía amigos controles que estaban allá adentro que me fueron a buscar y me dieron mi cuchillo en la casa de guardia de una vez y me dieron aquí tú tienes enemigos pero no le pare que nosotros somos los que sabemos yo recuerdo que pero eso fue en otra ocasión cuando el difunto papo el necio estaba controlando allá él fue a la casa de guardia y me llevó un cuchillo porque yo tenía problemas con un tigre que le decían Cesar Pegote veamos peleado en la cárcel de Salcedo entonces después ya eso es otro más adelante que va eso que quiero decirte cuando Pitti Mencini y yo llegamos de traslado junto a la cárcel de la victoria que estábamos por los campos troteando diferentes cárceles si por los traslados y todo eso exacto pero todavía no hemos llegado ahí el primer problema que se da cuando usted llega a la victoria bueno yo aquí en la calle tenía problemas con un tigre que decía y que vivíamos con la misma mujer y la mujer que yo tenía ella me decía déjame ir a Andrés Parigüayo él robaba y los cuatro del robo él se lo daba a ella y ella me lo daba a mí entonces un día él fue allá a Gualey y le encontró en mi pierna y él se sorprendió y y se fue pero allá y ella y ella me dijo déjame ir tú sabes que eres Parigüayo tiene cuánto parece yo te lo traigo ahorita papi y le dije no vaya porque te va a puñalear él te vio en la pierna mía y ella cogió para allá y cuando de repente llegan de mí me dicen tú vas a matar a Morena le dio como 10 10 puñalas y cogemos para allá a pelear y cosas no estaban ahí hicimos un lío después que pasó eso no lo hubiésemos visto jamás pero él cayó preso a la victoria y estaban sonando y controlando él y el hermano ayer la victoria cuando yo llego llego al pasillo de la muerte la celda 18 que ahora están remodelados todas esas celdas están remodeladas te estoy hablando en los 12 años de Barabel que era el pasillo de la muerte la celda del pasillo B la celda 15 la celda 18 que era el gran celda que no todo el mundo eso ahí no podían vivir criminales ahí no podían vivir gente que no estuvieran por crímenes asesinatos y cosas así si era por otra cosa tenían que estar en otro lado porque ahí nada más vivían asesinos si eso era el problema todo el tiempo exactamente y cuando yo estoy ahí van y me dicen tú tienes problemas con sí que pasó y yo vine empacado igual no está bien deja que lleguen pero yo me estaba bañando con con el cuchillo agarrándolo con la boca porque en ese tiempo tú no te te agarraban tú bañándote y te te mataban bañándote o sea que tú tenías que estar con tu cuchillo a cuarta y yo me estaba bañando pero con mi cuchillo y agarrado con la boca como los dientes y cuando llegan que lo que es boricua digo ya tuve aquí dime y entonces en que tú viniste me dice no tú sabes que yo vine a toa yo vengo a 30 años de cárcel yo tengo que estar a toa dime a ver no lo de nosotros tú sabes que de la calle en la calle que vamos a resolver esto como ustedes digan yo estoy yo estoy a toa yo estoy a lo que ustedes digan entonces ahí yo no quisiera un problema conmigo ni nada de eso yo tenía unos tigres ahí que estaban cuidando también viendo y yo se di en cuenta y por eso digo yo que fue que no quisieron porque estaban en el pasillo en el pasillo en la 18 en el pasillo de la muerte que ahí todo esto era munido y le daban los problemas tú el que vaya de otro lado para allá pa y ahí comencé a salir al patio y a verme los tigres en ese tiempo había un imperio que le decían los mercaderos donde se componía por uno que le decían agrí caco machete mamadeo estaba Daliprile también estaba César César Pegote estaba otro que mataron allá que lo mató un guarillano que se llama Marcial lo mató allá adentro a uno que se llamaba César también no me acuerdo el otro apodo que tenía César y de ahí se armó un pleito grandísimo porque yo era que controlaba en la cárcel y lo querían matar entonces había un muchacho de ahí de Villaguana la la celda ayer la victoria era afuera que le daban la visita a uno uno hacía casita y un día de la madre un teniente le dio a a ese muchacho de Villaguana no me acuerdo el nombre ahora que era un loco el acelerado le dio con una macana ay pa que fue ese muchacho un 25 de mayo de mil novecientos ochenta y ocho ochenta y nueve por ahí yo caí preso en el 1988 y en el 1989 se almó ese berengena ahí hermano mire cuando ellos apuñalean ese teniente eh como he llamado ese muchacho lo apuñaló al teniente y de ahí comenzó una balacera de la casa de guardia y en el medio de la cárcel hay una torre, ahí había una antiaérea y ese policía comenzó con esa antiaérea, tiratilo para allá abajo mire, usted veía a la mujer en cuerdas que salían huyendo de las goletas y yo recuerdo que a uno que le decían papá tranquilón lo partieron en dos así en dos mitad las balas de la antiaérea son como así una bala grandísima tú veías como paredes, la tumbaban así la partían en mitad de la pared y ahí hubieron gente herida de visita, avaliada, muchachos tanto muerto se hubieron tantos muertos ahí y ese era el infierno en ese tiempo entonces yo recuerdo que salí de ahí de traslado para la cárcel de Sancedo para una libertad falsa que me iban a mandar ya yo estaba 20 años me habían echado 20 años de sentencia y me iban a mandar una libertad falsa allí cuando yo estaba allí comenzaban a llegar unos capitales ellos ahí llegó César Pegote llegó estaba Robin y la piraña y había unos cuantos tigres más ahí y yo no quería verme el problema porque era de libertad que yo me iba y ellos estaban en problemas y yo no quería porque salía de ahí porque ahí era que me iban a mandar la libertad falsa la libertad falsa llegó hermano y cuando yo iba a salir en la casa de guardia parece que ella mande agarran a uno que estaba 30 años le decían Andresito de ahí Villa Consuelo que estaba por muerte y atraco y él cantó cuando la policía lo agarró en la calle que él había salido cantó y dijo cómo era la libertad falsa estaban saliendo muchísimos presos que estábamos a 20 a 30 años salían para la calle con una libertad falsa de un tigre amigo de nosotros que lo estaba así que la falsificaba la libertad y de ahí me devolví el muchacho a mí wow y luego me trasladan para la victoria otra vez entonces ahí es cuando cuando el director de prisiones que se llamaba en ese tiempo Egal Hernández agarra y manda una orden de que todos los presos que estén en todas las cárceles que vayan a su sitio original todos los presos oye ese hombre no sabe lo que hizo todos los presos que teníamos enemigos nos mandó para la victoria todos juntos todos los presos para su lugar si y cuando Pistimencín en ese tiempo llegó de de Azua y yo llegué del Cibao de Salcedo fue que yo llegué si yo creo que de Salcedo o de La Vega llegué allá a la victoria otra vez cuando llegamos ahí es cuando llega Papo Ernesto que controlaba y sale y me dice Adegima Adegima y Papo Ernesto estaban juntos le dice Adegima dale el cuchillo mismo a él y me dio el cuchillo de él cuando estaba César Pegote allá que teníamos problemas él y yo y me preguntaron en la celda a quien ellos tenían problemas ahí yo le dije que con César yo iba a pelear y César dijo el director no supo lo que hizo él ligó todos los enemigos nuevo pero ahí eso era una selva la gente los otros presos que no tenían enemigos ni eran de problema dejaban todo y salían se iban para afuera para afuera para la casa de guardia para que los trasladaran porque eso era una bomba de tiempo todo el mundo andaba con cuchillo así en la mano como como tú andas así con cuchillo en la mano yo iba para la casa de guardia y se lo daba al llavero que me lo agarrara y salía a la casa de guardia y llegaba a visita y cuando iba a entrar otra vez le decía dame el cuchillo te lo daban a villavero que le decían cheque que él andaba con un cuchillo para arriba y para abajo y peleaba con los presos también a la puñalada el teniente un tiguerazo y así estaba la victoria hermano allá había en ese tiempo había un tigre que le decían José María de Herrera que era más guapo que hablaba de piedra ellos tenían problemas con él los mercaderos que era un imperio de mercaderos que tenían allá y le cayeron todito para matar ese hombre no podían ¿sabes lo que es todito 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 más de cien ciento y pico para un solo hombre y no pudieron con él y va uno que le dicen papa haciéndose está muerto también el papa lo mataron en la cárcel de Moca pues ese tipo era un traicionero va y le dice se le acerca a él y le dice no 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 ya no hay problema mi hermano ya tú sabes ya esto pasó y se le pegó por el lado y cuando le dio esa puñala lo perforó lo mató y ahí lo mataron a José María también y así era que mataban a los tigres guapos lo mataban así ellos traicionados ese era un tiempo un tiempo que había allá también un tigre que había matado como como ocho gente ahí en Huachupita le decían y yo recuerdo que yo atracaba en la cárcel y un día atracó un pariguayo a mí no me gustó yo le dije de uno de los cuartos de pariguayo a un santiaguero que vendía hielo en la cárcel para mantener unos hijos que tenía y él no quería y que quería dar problemas y yo te estoy diciendo que se lo dé porque si no va a tener problemas y nos fue a la puñada y esto lo tiene mirando bueno y yo recuerdo cuando me tiró la puñada yo le boto y le agarro la mano y le paso el brazo y lo suelto y digo dime va a seguir es lo cuarto que quiero que lo de a él tú sabes que después más adelante cuando yo le quito lo cuarto y se lo doy al preso que no era tigre sino trabajador porque cayó por un error en la cárcel había muchos que caían presos por cualquier casualidad las mujeres le ponían una pensión en ese tiempo se usaba que si te agarraban con un cuchillo tienes que pagar 5.75 y tú no tenía eso iba para la cárcel en ese tiempo 5.75 era mucho dinero 5 pesos con 25 centavos una multa y si tú no lo tenías tú iba para allá para la cárcel la preventiva o la victoria y después más adelante cuando me tragan a Santiago yo vi el tipo y ese me metió la mano mi era un tigre ya en la victoria era un pariguayo el del hielo ayer un tigre se me extendió la mano y me abrió los brazos de cuidado con ese ese es mi papá y cuando yo vi que ese hombre hablo así oh pero por eso es que hace bien y no miras quien tú le haces bien pues entonces después cuando sacan muchos tigres y me quedo yo reinando en la victoria y yo recuerdo que habían tigres que que quería tú sabes hacer cosas indebidas dentro de la cárcel y yo estaba de que poniéndome serio porque mientras tú vas cogiendo conocimiento tú vas dejando la palomería lo desafine y eso exactamente tú vas dejando cosas cosas que tú entiendes que de palomería y comienza a moverte a otro nivel y yo tenía un amigo que le decían el mecánico estaba 30 años pero que no era de nada no era de problema y él me decía préstame el cuchillo tuyo pero el cuchillo que yo no te lo puedo prestar y tú no sabes que yo siempre tengo problemas yo tenía dos y tres cuchillos pero le presté un cuchillo y y él andaba con él en el patio que en ese tiempo tenía un kilómetro el patio el patio no estaba dividido como ahora que está dividido por sesiones y uno que le decía en Santo Bogotón agarra y le quita y le quita el cuchillo y le dice él le dijo ese cuchillo es más en el boricua está incautado ese cuchillo y dice bueno vamos a ver cuando va mecánico cuando es mi mecánico no me quiere decir lo que le pasó digo dime no y mi cuchillo no que que me lo quitan digo quien te lo quitó cuando yo voy él tiene miedo de decirme mecánico y Santo Bogotón está ahí él tenía un navazo así en la cara y siempre estaba abusando y cuando le digo dime quien fue que te quitó el cuchillo él salta de por allá ah pero ese es el hombre que tú me trajiste para el cuchillo digo él fue que te lo quitó dice sí yo me hinqué y digo gracias Dios mío tú sabes cuánto te pedía yo que me diera el privilegio de chocar con este pues a mí me gustaba chocar con los tígeres con los que tenían rango porque con los parigüayos no se buscaba fama con los parigüayos tú no podías tú no podías llegar a ningún sitio cuando tú chocabas con un tígeres 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 era que comenzaba a sonar te decía decían la gente pero fulano porque fulano chocó con fulano guay ahí nos cuadramos tan 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 chocamos los mochis cuando los pasos del agua al lado dice no porque eso fue porque el cuchillo tuyo estaba molado que el medio digo sí sigue ahí yo no tuve a decir si tú porque yo he sabido que tú eres tradicionero si tú me das por la espalda trata de darme que no me pare jamás que me muera porque si me deja con vida te va a arrepentir haber nacido le dije me fui le quité el cuchillo de él lo cogí y el cuchillo que él le había quitado que era mío me lo llevé porque a veces yo desarmaba mucho paligüayos y lo vendía los cuchillos por otro lado porque uno se buscaba con eso también yo hacía a veces un desarme quitaba 18 20 30 cuchillos y yo lo vendía por otro lado y y ahí yo me buscaba entonces nadie ahí uno siguió su diario vivir pero un día choqué con mamadeo en el comedor porque también el comedor yo vi un abuso en un paribuayo a mí no me gustó y había un teniente que era un sicario ese teniente no me recuerdo el nombre ahora que era un teniente que era como como táctico que era el jefe de los llaveros en ese tiempo y el teniente cuando yo estoy peleando con mamadeo en el comedor el con una esposa la tira así en el aire y se nos pegan así nosotros no sé cómo fue cómo fue la cosa pero cuando fuimos a chocar los cuchillos los dos en el aire él la tiró y se me clavó una esposa mía aquí y otra y quedamos esposados y así mismo nos sacan de la cárcel y nos mandan de traslado a los dos de la cárcel wow y de ahí fue que comencé yo a tramautizar mi mente a créeme lo que no era comencé a andar cárcel comencé a ver otras cosas llegué a la cárcel de la vega comencé a controlar la cárcel de la vega y yo era el que sabía 20 20 23 22 23 23 25 25 22 Gracias.